Y se dice que se viene una inversión muy grande para 2023, estamos hablando de que 1.400, 1.300, aproximadamente, ¿cuánto es la inversión para el 2023 de obra pública? Traemos estimado alrededor de 1.500 millones de pesos de obra pública para Culiacán. Eso hay que decirlo, pues sería una mezcla de recursos entre la federación, entre el gobierno del estado y Culiacán, el municipio de Culiacán. Es un presupuesto histórico. Altísimo. Solamente el gobierno del estado, 2.700 millones este año, es más de la mitad del presupuesto del gobierno del estado. Entonces, pues la estimación que traemos es esta cantidad de obra para Culiacán. Ya traemos mucha obra, lo que te decía, incrementamos 300 millones más en obra pública para Culiacán este año de lo que estaba proyectado. Son, porque se están haciendo muchas de ellas todavía, más de 650 obras, mucha pavimentación, pero el siguiente año viene, te digo, porque traemos ya planeación, sabemos cuáles son nuestras calles estratégicas. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos.